Aquella luna plateada, aquella cama tan mojada, aquel caballo desbocado, sobre el que juntos cabalgamos, aquella boca premiándome, aquel banquete de amor, estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Quiero pecar en ti, desnudada de pudor, hasta morir de amor, pecando en ti. Quiero pecar en ti, y entre tu mar de piel, mojarme como un pez, nadando en ti. Aquel botón de tu blue jean, que nunca supe como abrir, aquellos pies abrazándome, aquella cárcel de amor, estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Quiero pecar en ti, sin sueños ni control, y dentro de un crisol, fundirme en ti. Quiero pecar en ti, y al estallar después, volar hasta caer, rendida en ti. Quiero pecar en ti, y al estallar después, volar hasta caer, rendida en ti.